Bueno... Perdón, ahí voy, ahí voy Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien En el día de hoy les traigo un video más de la cuarentena Donde vamos a ver noticias, TikTok, esta nueva tendencia de chicos que dice que se levantan a la mañana Se lavan con agua fría las bolas y invierten en la bolsa Bueno, TikToks raros, cosas raras con la droga Tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos noticias, tenemos la vacuna del coronavirus Tenemos... Acaba de hablar el presidente Tenemos de todo en el día de Today Bueno, bueno, en el día de hoy tenemos muchas cosas Pero... Bueno, 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 bueno Chicos, antes que todo y primero que nada Este sábado, no sé cuándo estás viendo esto, pero este sábado, o sea, ahora ya, ya, ya Seguramente en este momento, este sábado 15 Dice, estreno el apocalipsis, streaming online, a puro culo, divino todo Estamos trabajando mucho, mucho, mucho Por eso estoy un poquitito desaparecido acá, ya sé que lo aclaré Pero bueno, el público se renueva Pero ya, ya, ya estreno el sábado Así que después voy a estar libre y vamos a hablar a la rutina habitual Mucho ensayo, por suerte también Es mucho texto, ya lo habíamos visto antes Y les voy a adelantar algo Les voy a adelantar así como... Tipo, no les voy a spoilear todo Porque, tipo, obviamente no voy a spoilear un show Bueno, antes de empezar a spoilear, quiero agradecer Quiero agradecer a todos ustedes A todis, lis pibes Lis pibis, no sé, perdón, no sé manejar ese idioma Todavía, soy una persona mayor Quiero agradecer a todos los que compraron la entrada Porque estaban confiando en mí, ¿entendés? Y en lo que puedo hacer Y no siempre pasa Entonces cuando pasa, estuvimos en el puesto número uno de lo más vendido en Ticketek No tengo palabras, no sé cómo agradecerlo Pero, pero bueno, gracias Nada más Eso para el primero Porque siempre hay que hacer agradecido de todo Primero eso Después después leo Lo que sí me tiene un poquito nervioso Y tengo un... O sea, tipo, estoy... ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Pablo? Histérico estoy, histérico ¿Cómo voy a estar? ¿Entendés? ¿Cómo quieren que esté? Bueno, a ver La verdad, igual vamos a ver cómo empecé la cuarentena ¿Entendés? Tipo, era una crisis donde no me quería levantar ni mirar al espejo ¿Entendés? Que me sentía... Tampoco digo que ahora estoy... Pero... Tuve momentos complicados No sé... Y después toda esa cosa tremenda del coronavirus La sublime trabajando en la obra que es algo que me gusta Y ahora se está por estrenar Entonces siento como un círculo completo ¿Entendés? Como empezó acá Dio la vuelta Y terminó donde tenía que terminar Todavía no, alzaba, alzaba Pero... Uy, qué... Pero... Entonces estuve muy enfocado con eso Y esta ansiedad que tengo es una ansiedad linda No es tipo, nos vamos a morir todos Y no tipo, ay, voy a estrenar algo recopado Que me gusta mucho cómo está quedando Y, o sea, no quiero decir que va a ser increíble Porque me siento que sería mucha... Es mucha presión Y ya tengo bastante presión Pero hay mucho trabajo detrás Bueno, básicamente Es como... Yo tengo un escenario que fue el que les mostré Y después va a haber... Voy a jugar mucho con el chroma key Chroma key es pantalla verde ¿Sí? O sea, tipo... O sea, que voy a estar por diferentes escenarios Punto Entonces todo eso lleva una coreografía ¿Entendés? Y aparte, ¿se acuerdan que ayer les había dicho Que iba a ser a tres cámaras? Bueno, ahora es a cuatro cámaras O sea, voy a tener cuatro cámaras Hay una grúa y todo, ¿entendés? No, una grúa O sea, la grúa con la cámara Entonces yo tengo que... Tiene que estar todo perfectamente coreografiado Por palabras, la gente tiene que saber Qué va a ponchar o qué no va a ponchar El director de fotografía Le mando un beso Fede Miguel Cot El director Martín De arte Que el arte es increíble Bueno, y a todos los que participaron O sea, a todos, todos, todos A Gustavo también Le mando un besito Gustavo Ferrari A todos, todos, todos Por igual les mando un besito Que estamos trabajando para darlo todo Bueno, eso que tiene que estar perfectamente coreografiado Entonces, tipo, yo me tengo que ir Entonces Al Chroma Key ¿Me explico? Y como, bueno Esas cosas E interactúo con objetos Entonces son muchas cosas Que tengo que tener en la cabeza Y es por eso que no estoy en tanto video Pero estoy dedicándole a lo que me gusta Entonces Nada Espero compartirlo con ustedes este sábado Dejo el link de las entradas en la descripción Perdona Clic Y dejo de aburrirlos con esto Porque sé que no a todos les interesa Pero A mí me interesa Y yo tengo que hablar de eso Obviamente Así que, bueno Nada, nos vemos ahí Espero No, tipo, quedarme en blanco Cagarme encima Y sacar espuma por la boca Es poco probable que pase Puede llegar Es una posibilidad muy ínfima Pero puede pasar Así que si quieren ver eso Compran la entrada Bueno Basta, se terminó Basta de hablar de mí Igual después vuelvo Después vuelvo Después sigo Con más mierda para todos los que hablan de mí No, después sigo conmigo Porque yo, yo Chicos, a ver Este es el formato Si hay alguien nuevo que está viniendo acá Y está tipo Che, ¿y este por qué no se come la naranja? Ahí nosotros que le respondemos, chicos Yo me como la naranja cuando quiero Porque quiero Porque tengo un espacio Cuando quiero Yo vuelo la naranja Y todo lo que ya repasamos De muchas cosas Entonces A mí que no vega Alguien que viene ahora Y se enganche Y me dice Che, hace la corta Porque no sé qué, qué mierda Anda a ver otra cosa Anda a ver otra cosa Anda a ver otra cosa No, quedate, quedate Bueno, mamita Hacés lo que se te cante Son muy vuelteras Quizás tipo te copa Dame una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Tipo, mirá el video Después de últimas Y después de todo el video Y decís Che, es una verga No lo ves más Y a la mierda Total, nadie te obliga Tampoco, pesado Bueno, tengo que dejar de pelear Con gente imaginaria Eso sería un buen comienzo Estoy grabando, ¿no? Porque ya veo que no estoy grabando Me ha pasado Sí, chicos Ha pasado Tipo, que yo estoy así Hablando Yo arranqué todo el video A veces estoy terminando Y de repente Tipo O no grabé el audio O no grabé ahí Tipo, tremendo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ya les dije lo del dedito acusador Cuando apuntamos para el otro lado Hay tres dedos que nos apuntan Así que ustedes Enfocan bien Enfocan bien Tipo, hacen todo bien Siempre ponen a grabar Cuando tienen que grabar Bueno, cuéntenme Comenten ¿Acaso acá son todos perfectos? Carajo, mierda Que no se puede Uno no se puede equivocar Somos seres humanos Somos seres humanos Compasión Clemencia Clamor Bueno, Putin asegura Que Rusia tiene la primera vacuna Aprobada contra el coronavirus Salieron un montón de dudas Como tipo Che, pero no tuvieron tiempo Para probarla ¿Qué onda con eso? ¿Me entendés? Que se yo Yo no me la doy Yo no me la doy Yo sí me la doy Yo ya dije Yo me la doy Cualquiera que me la dé El que me la dé primero Venga el líquido Y déjenme salir, por favor Estamos hablando de comida ¿Verdad? Ahora dice TN Moscú prepara una vacuna C5N sale la vacuna de Putin Crónica Salvados por una vacuna rusa Durante un gobierno peronista Aplicada por un médico cubano En Tecnó Tremendo Bueno, Crónica se caracteriza por eso Como un medio Que cubre las cosas Con un humor bastante Ácido ¿Y Robin también? No, Robin está re loco ¿Cómo te sientes después de la inyección? Como que quiero restablecer la Unión Soviética Claro, como que nos van a meter el chip Y nos van a hacer a todos comunistas Y a cambio de la vacuna Queremos quedarnos con una provincia argentina Es duro pero justo Córdoba, ve con el señor Es que lo peor es que va a pasar O sea, como viste Haz memes hasta que se haga realidad Vladi Es maravilloso lo que hiciste por el mundo No lo hice por el mundo Lo hice por ti, Cristina Yo invadiría Estados Unidos por ti Pídeme que invadí Estados Unidos por ti No, Vladi Cuando me pongan la vacuna rusa El simbol del comunismo Bueno, si robé información de otros países Para hacer la vacuna más rápido Si no, ¿de dónde íbamos a obtener la solución del COVID? ¿De Latinoamérica? ¿Qué tal si hacemos? ¿Qué tal si hacemos gárgara con dióxido de cloro? Es verdad, tiene razón Putin Cuando tiene razón Putin Tiene razón Putin Putin, mi hija recibió la vacuna Y fue todo un éxito A su hija en la madrugada Dicen que una de las hijas de Vladimir Putin Se puso la vacuna Pero no se sabe Porque tampoco se conoce la identidad de la chica Ni siquiera sabe si tiene hija Dice él que tiene hija Pero que perceba su identidad Así que eso anda a chequearle a la concha de la lora Es un meme de lo que pasó con Mure Kazan y Dabel Guerrero Que Mure Kazan es bruja Ella dice que es bruja Y aparte hizo una obra que se llamaba Bruja durante muchos años Estaba ahí medio viste que tiene bifco No sé Ella tipo picantea para el juego Y le dice a Dabel Guerrero Le dijo no me gustó nada Tu canto, tu performance Tu esto, tu lo otro Vos sos profesora de baile A ver mostranos Le dijo Hacerme una pirueta en Dior Si me la podes hacer A ver Eso es Eh Opa La otra hace un giro y se cae al piso Decime si no fue una brujería Con todo respeto le digo a la señora Moria Pero ahí hubo un caso de brujería Bueno calma Es muy temprano para hacer conclusiones Patricia Sosa Una cantante argentina Dice que vio ovnis Y que los ovnis la hicieron vegana Lo visto ya es demasiado Porque yo Empecé a ser vegetariana hace como 25 años Cuando tuve un avistaje Un avistaje de naves Así grande Ustedes creen en los ovnis O sea yo si claramente Creo que O sea como que hay pruebas ¿No? O sea está comprobado A ver Esta historia no está chequeada La cuenta ella Vamos a ver Yo iba Con una guía contactada Y dos amigas más Y subimos al cerro Cosas raras con la droga también Me imagino Me dice Me están diciendo Si querés cantar Eran fanáticos de Patricia Sosa Los extraterrestres Telepáticamente Y entonces Yo había compuesto la primera vez Que había visto las luces Hacia 10 años antes Ah ya habías tenido un Sí sí Pero Pero pequeña Fue mi Mi avistaje es pequeña Había tenido un encuentro Yo compuse el tema luces Hay luces que se apagan Me hice el tema Entonces me paré y canté Y de repente Como si 15 autos te prenden en los focos No Vinieron así No vi el trayecto Como venían De repente Y eran muchas naves Wow Bueno básicamente Se le aparecieron Muchas naves espaciales A escuchar A escuchar su canto Y le dijeron telepáticamente Dejá de comer carne Impresionante Como los ovnis Llevan siglos Escondiéndose de la humanidad Pero no resistieron La tentación De ver cantar en vivo A Patricia Sosa Ellen DeGeneres Presenta la renuncia A NBC ¿Se acerca al fin de su carrera? Tipo bueno Ellen DeGeneres Yo hice un video Sobre Ellen DeGeneres Donde había rumores De maltrato Tipo en el coso Y como que Uno que trabajaba ahí Que era autista Y se olvidó Que no había que saludarle La saludó y la echó Tipo A ver igual tipo Eran todos como Dimes y diretes De que salieron De un hilo de Twitter Algunas serían ciertas Otras no Pero bueno Es muy difícil comprobar Después salió Ellen A pedir disculpas O sea Pero no se hizo cargo O sea fue como Pido disculpas Pero yo tipo No tuve nada que ver Tipo fueron los productores Que estaban a cargo Jamás Nunca me imaginé Entendés Que tipo esto había ocurrido En mi programa Y ahora al parecer Presentó la renuncia Y están viendo Si la reemplazan Con quien Algunos famosos La bancaron públicamente Tipo Katy Perry Y Ashton Kutcher Bueno a ver También igual O sea Si pide disculpas Entendés O sea Dice bueno No sé Claro Tuve un delirio Me pasó algo No estaba bien Estaba pasando por un mal momento No todo es cierto No sé Algo Y pedís disculpas Por lo que tenés que pedir No tendría por qué Renunciar a su trabajo Ahora si renuncia Debe entender Que tiene el culo sucio Por eso Bueno Lo tendrá sucio Ellen De China No les tiene el culo sucio ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé Yo soy fan Viste Me parece muy graciosa Es una persona genia Pero si es verdad Todo lo que se dice de ella Hay tabla Estos TikToks Tipo que empezaron a aparecer O sea De pibes que tienen 18 años O sea Tipo acaban de salir a la secundaria No tengo nada en contra de ellos Hablan como que invierten en la bolsa Y es la estafa piramidal De las que yo ya les hablé Entendés Anteriormente Les dejo un video explicándolo Porque es larguísimo La estafa piramidal Pero que te dicen ¿Querés ser tu propio jefe? ¿Entendés? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Tipo de repente Terminan estafando un montón de plata Y son estos pibes Que seguramente fueron estafados Yo no digo que Ellos sean estafadores Necesariamente ¿Cómo sí? ¿O cómo no? Pero bueno Vamos a ver Están las 6 Me doy una ducha de agua helada Como saben ¿Por qué? O sea A ver ¿Por qué estás una ducha Ducha de agua helada? ¿Por qué? No hay por qué O sea Tipo Tienen propiedad Ponen que tenga alguna Pero tanto martirio Para O sea Tipo Estamos en invierno Hay coronavirus Gripecina Refriadiño De todo Y te bañas con agua helada Que gana de Bueno Bueno Sobre gustos Igual no hay nada escrito Pero que Él es tipo Como más vivo Más despierto Porque se levanta Con un shock de agua fría Después me pongo a organizar mi día Mientras tomo mate Anoto mis objetivos De esta semana De este día Y veo como ¿Quién? ¿Quién? O sea Literal Que dé un paso adelante Y me mira a los ojos Y me diga Yo me levanto todos los días A las 8 de la mañana Y me siento a escribir Todos mis objetivos Personales Del día Bueno Alto ahí loca O sea Bueno Debe existir gente que lo hace Y después No sé Asesinos seriales Te matan Entendés Tipo Te descuartizan Cuidado con esta gente Me pongo a leer un libro En este momento Estoy leyendo Los 7 hábitos De la gente Altamente efectiva Esos libros que te enganchan Para la secta esta Tipo te copta Tipo con esos libros Entendés que vos lo vas leyendo Y te lavan el cerebro Le pasó a mi primo Le mandamos un beso Vayan a seguirlo O sea Porque yo como que Bueno Le tiro shade Pero también Le quiero dar un poco a seguidores Pero bueno Él cayó también en la trampa Él creo que todavía No entiende bien Yo se lo he explicado Fran ¿Me puedes decir Si lo entendiste ya O no lo entendiste O seguís pensando Que no fue una estafa? Después me pongo a ver Alguna clase Como son online Las puedo ver realmente En el momento que yo quiera Y a las 8 de la mañana Me parece un gran momento O sea Tipo tenés la libertad Tipo De ver las clases Tipo En cualquier momento del día Y el momento ideal Te parece Las 8 de la mañana ¿Qué tiene la cabeza Una cucuracha? Entonces vos te despertás A las 6 En cuarentena ¿No? O sea Con todo lo que esto Tipo Te despertás A las 6 de la mañana Te metés en una ducha Agua fría Pensás tus objetivos Mientras tomás Pero no quiere ver La cara de estúpido Este chico Después me pongo A ver un rato Videos de Bob Proctor Que se los recomiendo Después hago yoga Después hago yoga Una hora Generalmente Mira amor Una cosita nada más Si vos tuvieras Todo resuelto O sea Si vos tuvieras La vida así De organizada E hicieras No harías Estas pelotudeces En internet No estarías Subiendo estas pelotudeces En internet La gente que subimos Pelotudeces a internet ¿Entendés? Y que estamos Volviendo con el telefonito Es porque No estamos Haciendo yoga Todos los días No estamos Organizando Estras metas Y objetivos ¿Entendés? A la 8 de la mañana Con un baldazo Agua fría Después me pongo A analizar el mercado Un rato Hacer un par De inversiones No La que analiza El mercado Me puede decir Porque por lo que veo Para mi tiene 18 años Me puede decir Que estudios tenés Vos como para Analizar el mercado Estoy aprendiendo Así se hace Con la complejidad Que todo un mercado Capitalista Asumo De macroeconomía O sea Tipo Mundial Sobre todo En un contexto De pandemia Donde ni los más expertos Están muy seguros Nada Este chico Con 18 años Pero entonces Serías millonario Amor Serías millonario Y no vivirías Con tus padres Asumo que vive Con sus padres Puede que esté equivocado Puede que esté equivocado Puede ser que sea Multimillonario Y estemos adelante Del próximo Bill Gates Cosa que dudo Y la verdad que para este momento Son recién las 11 y media De la mañana Y ya hice mucho más Que gente que recién Se despertó Ah Y él Que hizo mucho más Que Si me gustaría ver Tipo Me gustaría Me gustaría tener Una charla Con este chico Yo lo invito A tener una charla Este chico Pero en dos En dos pedos Se lo saco Que analiza El mercado Que es lo que entiende Del mercado Y qué inversiones hizo Y estás viviendo De esto Y no le creería Tampoco Porque también te muestran Viste plata Que yo este Lo gané invirtiendo En la bolsa No Lo ganaste Metiendo gente Porque para entrar Tenés que pagar en dólares Chicos Por favor No me hagan hablar No me hagan hablar Ahí tenés Y te parece Tienen todos la misma cara De pelotudo Ay que gracioso Es muy real Perdón Yo sé que no hay que discriminar Por las apariencias Está mal Pero bueno A mí también me dicen de todo ¿Entendés? O sea tipo Entonces me dicen a mí Porque yo no le puedo decir Al resto No está mal Está mal Está mal Pero un poco de cara de pelotudo Tienen La mañana Y déjame decirles A todas esas personas Que dicen que hay que dormir 8 horas como mínimo Que en muchísimos años Cuando estés En un cajón Bajo tierra No te van a devolver Esas horas de más Que dormiste Tené en cuenta Que cuando vos estás durmiendo Tu competencia Está entrenando Tu competencia Está trabajando Tu competencia Está vendiendo Tu competencia Está produciendo Y vos Te estás quedando dormido Así que a seguir adelante Éxitos Y abundancia El dinero no duerme A juzgar por las apariencias Este tiene toda la pinta De que los papás Tienen plata El papá debe decir Esas frases boludas Es porque le dio la plata De su padre Probablemente Y este es otro pelotudo Que va a heredar la plata De su padre Creyendo que hizo algo En la bolsa Este no dijo nada De la bolsa Pero me suena Tipo El coso no duerme ¿De qué trabajás? Si trabajás en una oficina 8 horas Tienes que trabajar En una oficina 8 horas A menos que trabajes Produciendo No sé Haciendo remeras Entonces si haces remeras Tipo bueno Cuanta más horas trabajes Más remeras vas a hacer Más se van a vender Supuestamente Porque tampoco Es oferta y demanda Oferta y demanda Entonces no sé Qué tanto te sirve estar Vos podés estar 24 horas despierto Y ser la persona Menos productiva del mundo ¿Entendés? Porque no te podés enfocar Porque tenés sueño ¿Me explico? Entonces Me parece No sé Aparte Dice si vos dormís La competencia Está entrenando ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que es más eficiente En menos tiempo De hecho O sea bueno Hay teorías que creen Que el sueño Es súper importante Y también O sea Tomarse breaks Entre estudiar O sea Ponerle Vuelvo al guión Pero cuando estudiaba el guión Es tipo bueno O sea lo estudio No sé Lo leo dos veces ¿Entendés? O tres Y ya ese es el límite Porque llega un momento Que tu cerebro ya tipo Como que No me metas más eso Porque no ¿Me entendés? O sea no me va a quedar Te resbala Entonces con el aprendizaje Con el trabajo Con todo es lo mismo Cuanto más hagas trabajar Una persona Menos eficiente va a ser Para mí Pero bueno Diciento con él Pero tampoco me parece Tan tremendo Agradecer a la vida Por la oportunidad ¿Qué? Esta gente No quiere vender Que lo hacen ¿Entendés? No quieren ver la cara Pero hay gente que le cree Hay gente que le cree A estos tipos Justo todos Te juro Vos les hablas Y te van a decir ¿Querés ser tu propio jefe? Te juro Los tres Mira Y si yo puedo adivinar eso No es que soy adivino Que tenga un sexto sentido Es que los ubico perfectamente Todos estos te van a ofrecer Ser tu propio jefe Cuidado No acepten chicos No acepten Así que I'm sorry I'm not buying it Y aléjense de esas personas O sea Todos peligrosos Y ustedes tres chicos Dense cuenta Están ganando plata Porque la gente entra Y no por las inversiones Que están haciendo Significa Que Están estafando gente Entonces tengan cuidado Porque Eso es algo ilegal Pero bueno El tema es que La estafa piramidal Está complicada Pero creo que se puede llevar A la justicia Si vos te entiendes estafado Podés llevarlo a la justicia Así que cuidado A todos Los que estén metidos ahí Esta vez Hasta las últimas consecuencias A quien se la tenga Que sacar Hasta los voy a mandar en cana Mirá Vamos a un corte Y ahora seguimos con más Que también la vacuna La tenemos nosotros en Argentina Mi país Mi país ¿Quieren saber la vacuna? ¿Quieren saber? Saben, saben Lo van a ver Dentro de un ratito Ahora vengo ¿Cuál es este? Lo ven Bueno Volvimos Volvimos Alberto Fernández Anunció que la vacuna De Oxford contra el coronavirus Producida por la Argentina Estará lista El primer semestre del 2021 O sea Así como salió Putin A decir Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Oxford salió y dijo No papi Yo también la tengo Y yo lo había dicho Ya en capítulos anteriores Críbanse Tipo que El Conicet estaba trabajando Conjunto a Oxford Entonces como nosotros Lo vamos a producir Al parecer Vamos a ser uno De los primeros países En recibirlo En teoría Esto fue lo que dijeron Palabras más Palabras menos Del señor Alberto Fernández El presidente explicó Que se fabricarán En el país Entre 150 y 250 millones De dosis Para ser distribuidas Por toda América Latina Con excepción de Brasil Será producida en conjunto De América Latina Hasta para mí Dice Brasil Toma el café Toma el café de Cristina Por lo menos Pero acá Alberto Pegó una volanteada ¿Viste? Pasa que el Conicet Estaba trabajando con Oxford Y es que yo creo Que acá no hay banderas políticas Cuando uno busca La cura ¿Entendés? Para algo que paralizó El mundo Chicos Podemos ver La luz Al final del camino Aparece La luz Del túnel Allá lejos Pero vos seguís En el túnel Camino Fuerte Fuerte Porque la verdad Es que hemos dicho 15 días ¿Viste? Uh Cuarentena 15 días Yo estaba tipo Ay, re caliente Me cagaron mi cumpleaños Bueno, un mes de cuarentena Después tipo Después 60 Uh, no La sesentena La sesentena De repente tipo Medio año encerrados Y nosotros tipo Bitch, what the fuck O sea, alguien pudo habernos avisado Arre que sí Porque la película Contagio Es literalmente lo que pasó Habla tipo del coronavirus ¿Entendés? Y habla de los murciélagos Y los cerdos Dejame de joder O sea, se sabía ¿Entendés? Se sabía que iba a pasar Tarde o temprano En este mercadito Así que China Please Cierren los cositos Eso Los mercaditos Ya terminó la jodita Y ya está La pregunta es ¿Ustedes cuál se darían? ¿La de Putin O la de Oxford? No sé Yo la verdad es que como De Putin Viste de Rusia De China Es como tan hermético Todo Como que no se sabe mucho Me daría más la impresión De que me la daría con Oxford Aparte creo que no vamos A tener mucha opción Porque si Argentina Va a producir esas dos Y la primera Igual Si primero está la de Putin Me doy las dos ¿Drogas? ¿Para qué? ¿Me puedo dar las dos? No Me parece que Me parece que si te da las dos Tipo Te parís No se den las dos Averigüen con su médico Por favor Averigüen con su médico Pero bueno ¿Dijo el presidente ¿Cuándo? ¿La puta que lo parió? Porque es el primer semestre O sea No dijo primer trimestre O los primeros meses de O sea Primer semestre Me suena a Junio ¿Entendés? Abril Mayo Tipo No puede ser Es mucho tiempo En momentos como este Solo se puede reír Y comprar las entradas Para el apocalipsis Este estreno Este sábado Dejo el link En la descripción Bueno Quiero decirles que Estoy muy nervioso Y eso me tiene Un poco Ansioso Y ocupado Y por eso No estuve No estoy subiendo videos Tan seguido Esa es mi actualización De mi vida No tengo mucho más No me levanto A las 8 de la mañana Y me lavo con agua fría E invierto en la bolsa Pero si estoy haciendo Algo muy muy lindo Y que a mi me ayuda A transitar este camino Y espero que ustedes También lo disfruten Los que sean que lo vean Ah Y eso quería decir también Que me voy a aclarar Un par de dudas Ya casi quieren Se ponen a la mierda Acá es donde yo desvarío Me voy Vengo Que se yo esto que lo otro Y aparte voy a aclarar Algo del show Muchos me preguntaron O sea Primero lo pueden comprar Eso ya lo dije Pero lo repito De cualquier parte del mundo Bueno escribieron De Estados Unidos Soy de Estados Unidos No soy de Estados Unidos Pero son argentinos Que están en Estados Unidos Tipo si Lo pueden ver de cualquier lado Y que más Ah y dura 48 horas O sea Supongamos que O sea La función es a las 8 Me explicó Y la gracia es verlo en el momento Pero Va a estar disponible 48 horas Para todos los que compren la entrada Entonces Si en el momento Están en el baño O pasó algo O Alberto está haciendo Cadena Nacional Ponele Pero ponele Pase lo que pase Lo podés ver más tarde Tenés 48 horas para verlo Me voy a repasar el texto Y nos vemos ya El sábado O sea El sábado Nos vemos Chicos O sea Por más que No nos vemos literalmente Pero Bueno Nada Van a ver En lo que estuve trabajando En estos meses Estoy muy entusiasmado Y no puedo decirlo a nada Porque ya tipo Me estoy conociendo Tipo quiero Ya es poli Tipo lo del cosa Lo de esto Lo de lo otro Viste Porque no me aguanto Quiero contar un poco Quiero ¿Me entendés? Pero tampoco quiero Porque no puedo No puedo decir Tipo bueno Y empieza así Yo después de esto Y después lo otro ¿Me entendés? No Bueno Ya lo dije Escenario apocalíptico 2022 Transcurre la historia Nada más Entradas en la descripción Acuérdense de seguirme En todas las redes sociales Y nos vemos Muy pronto Esta vez sí Creo muy pronto En un próximo video Nos vemos Algo así era Me perdí Ya no me acuerdo Cómo cerraba los videos Porque estuve un tiempo Sin aceptos Pierdo el ritmo Y ya viste Si le perdés el ritmo Es como la bicicleta Nunca te olvidas Como andar en bicicleta Pero quizás al principio Te cuesta Igual yo no sé andar en bicicleta Pero es lo que dice la gente Que sabe andar en bicicleta Si chicos No sé andar en bicicleta No me juzguen Hay mucha gente Se sorprendería La cantidad de gente De Capital Federal Que no anda en bicicleta No quiero decir Que toda la gente De Capital Federal No sepa andar en bicicleta Porque hay mucha gente Pero hay un gran porcentaje Yo puedo decir Que un 35% 35% de la población Que no sabe andar en bicicleta Y yo soy una de ellas Así que no es tan raro No es tan raro No importa Perdón Perdón de nuevo Barrilete Vuelvo Me traigo a tierra Les mando un beso Y nos vemos muy pronto En un próximo video Bye Porque lo recomienda Como si fuera Como si fuera agua Incluso algo que quizás Como si fuera un medicamento ¿Entendés? Te doy un ejemplo Clonazepam ¿Entendés? Tipo vos no podés decir Yo les recomiendo ¿Entendés? Tipo que tomen clonazepam A mí me va divino Desde que tomo garombol Todo me chupa un huevo Parece que estás haciendo En una televisión Estás haciendo publicidad Un medicamento